en el foro iberoamericano, en donde estuvo a la par mía el doctor Agustín Gordillo, y él inicia su conferencia diciendo, si no hay justicia, no hay derecho administrativo. El tribunal contencioso, como lo vimos ayer, es un tribunal especial. ¿Dónde se inicia? Pues, lógicamente, como ayer platicábamos, esta jurisdicción especial se inicia en Francia a raíz de la Revolución Francesa. Pero, con los franceses, con una particular forma de los franceses. Es decir, ellos, en su constitución, como les explicaba ayer, establecen la separación absoluta de los poderes del Estado, y eso implica que un asunto de carácter administrativo no puede ser conocido por el organismo judicial, o el poder judicial, en Francia, porque la misma constitución prohíbe la interferencia y la separación absoluta de los poderes del Estado. Es así como los franceses piensan, y surge la justicia delegada. Yo me recuerdo que no muchos entendían esto, y lo discutíamos con el profesor Rafael Godínez Bolaños, porque lo estaban enseñando un poco mal en la facultad. La jurisdicción administrativa, es una jurisdicción muy especial, que tiene su nacimiento en Francia, pero de una forma muy especial, porque ellos, su Consejo de Estado, lo convierten en Tribunal de la Constitución. Y vamos a encontrar nosotros delegada. ¿Por qué dice delegada? Porque un órgano administrativo, distinto del organismo judicial, está ejerciendo la jurisdicción administrativa. ¿Qué significa eso? Por eso es como el sexuario interior, por eso son cosas como, por ejemplo, la jurisprudencia administrativa, y que la naturaleza jurídica de Francia, y en su tiempo, sí tenía, no se tomaba como un verdadero proceso, porque proceso solo en lo judicial. Entonces ellos no tenían proceso, era procedimiento. Les contaba yo la anécdota con el doctor Chacón, que me decía, mira, es que es un procedimiento. Yo le contestaba en Francia y en Colombia, pero aquí en Guatemala no. Ahora, ¿por qué no en Guatemala? Porque es justicia retenida. ¿En qué consiste la justicia retenida? Que el organismo judicial es el encargado del ejercicio de toda la jurisdicción. Nosotros hemos recibido a nivel general de Latinoamérica mucha crítica en Europa. Don Jesús decía que nosotros los latinos no... No, no sabíamos... Tenía razón, porque si usted... Ejercice... Está exclusivamente para el ejercicio de la función judicial, no para la función administrativa. También hemos encontrado errores como, por ejemplo, la jurisdicción municipal, por llamarle así a la competencia territorial que tienen los órganos municipales y la municipalidad en sí. Eso se llama competencia, pero, sin embargo, le dicen jurisdicción municipal. Y hemos escuchado... No, es que esta es jurisdicción municipal de tal... Entonces, nosotros, jurisdicción lo utilizamos, lo empleamos mal porque lo vemos como sinónimo de poder o lo vemos en error que nos ha marcado y nos ha advertido el profesor Jesús González Pérez en sus libros. Entonces, la jurisdicción administrativa para nosotros es una jurisdicción de justicia retenida. ¿Por qué? Porque es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el encargado de esa jurisdicción especial. Ahora, este proceso lo vemos, por ejemplo, en Colombia, que era el único país latinoamericano que tenía el sistema de justicia delegada y ya lo corrigió. Es decir, finalmente, los profesores del derecho administrativo, los escritores de derecho procesal administrativo y derecho administrativo, pues siempre estuvieron pidiendo que se cambiara esa concepción que tenían a la francesa y que el Consejo de Estado, porque es el Consejo de Estado, Tribunal de lo Contencioso, y lo pasaron a la estructura, pues ahí tuvieron que modificar su constitución, lo pasaron a la estructura del organismo judicial. En Guatemala es un tribunal muy especial y el tribunal es único. Yo a veces he escuchado decir, es que las cortes de apelaciones, no, no hay cortes de apelaciones, la corte de apelaciones... Pero la corte, esta corte es única, la corte de apelaciones. Igualmente, para el tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un tribunal único. Solo tribunal. Y esto tiene un poquito de historia. Porque, si ustedes se recordarán, en el tiempo de Álvaro Arzú, todavía teníamos un tribunal Contencioso Administrativo integrado por tres magistrados titulares, dos suplentes, y eso era lo único. Para conocimiento de toda la administración pública guatemalteca. Es decir, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocía de todos los asuntos, de carácter administrativo y de carácter tributario, los conocía un solo tribunal. Esto causó, por muchos, por muchísimos años, primero, el hecho de que ¿para qué plantear un Contencioso en aquellos años? Si iba a tardar cuatro, cinco, seis años un Contencioso Administrativo. Hay uno todavía, me recuerdo yo, que es de la Municipalidad de Guatemala contra... Bueno, por una resolución de la Municipalidad contra aseguradora general, que hicieron un nivel más en su edificio de la Zona 10. Todavía no se ha resuelto. Y eso fue más o menos como en el 83, 84. Imagínense ustedes. No se ha resuelto. Entonces, ¿Cómo varió esto? Increíblemente no fue ni la ley del organismo judicial, ni fue la Constitución, que la Constitución solo establece el Tribunal de los Contencioso Administrativos, el Contralor de la Judicidad, de los actos de la Administración Pública, etcétera, tiene competencia para conocer en caso de... ... Contralor de la Constitución, la ley del carácter del proceso que había en los autores latinoamericanos, como Francia, nace el derecho administrativo, nace la jurisdicción administrativa, nosotros nos trajimos todos esos conceptos, todas esas concepciones de los franceses. Entonces, a veces equivocamos bastante, pero la jurisdicción en Guatemala es muy especial. ¿Qué pasó con el tribunal? Increíblemente no fue ni la Constitución ni otras leyes, fue el Código Tributario. Increíblemente fue el Código Tributario el que hace la división entre... en aquel tiempo, cuando sale una sala contencioso-administrativa tributaria y una sala contencioso-administrativa. Y a través de ese artículo de la... del Código Tributario fue que se fueron creando más salas. Yo me recuerdo que hace algunos años, unos dos, tres años, yo tenía que haber una conferencia precisamente en el Tribunal Contencioso-Administrativo del Distrito Federal de México que me invitaron. Yo quise analizar la Ley de lo Contencioso y el Código Tributario para ver el artículo que estaba regulando esa división de las... de los... ¿Cómo se llama? De las competencias de las salas del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en Sala Tributaria y Administrativa. Y resulta que la sorpresa que me llevé que ese artículo lo derogaron. Entonces, hoy día, las últimas salas que han creado, porque ahora sí hay más salas, creo que agarraron un poquito el concepto que yo les decía cuando ayer les cuento que en el... en el ASAP el Cauca estaba creando un tribunal aduanero y que yo les dije que eso no era legal en Guatemala porque en Guatemala no podían haber tribunales de fuera especial. Entonces, con el Cauca de repente sí crearon la sala especializada en materia de aduanas porque no cabía en Guatemala el tribunal aduanero como lo había concebido el Cauca y el Recauca. Entonces, ahí viene esa división de salas en lo tributario y en lo administrativo. Sorprendentemente me encuentro también con que el plazo varió y esto va para el CACIF. No se dieron cuenta. Si se hubieran dado cuenta hubieran pegado el grito en el cielo porque redujeron en el mismo código tributario redujeron el plazo para el planteamiento del contencioso porque ustedes saben que el contencioso se va a plantear dentro de los tres meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que resuelve el recurso administrativo y para los asuntos administrativos queda tres meses pero para lo tributario les metieron gol porque ahora son 30 días para plantear contencioso en materia tributaria y es más complicado es decir que un asunto de carácter administrativo bueno a mi criterio el que sabe de derecho tributario pues yo creo que no le va a costar mucho pero si tiene un tiempo muy limitado otra de las cuestiones muy importantes y que eso nos viene porque los españoles nos trajeron el contencioso dentro de la primera constitución guatemalteca y siempre ha habido contencioso este contencioso si varió mucho porque por ejemplo en el en el la ley sacada por el golpe de estado de Mejía, Víctor y Ríos Mont y y ese golpe de estado estatuto fundamental de gobierno si trae el contencioso pero lo copian tal como aparece en la constitución anterior y esa constitución establece que el contencioso solo cabe por cuestiones de carácter administrativo solo cuestiones de carácter administrativo y aparece dentro de esa normativa que ya fue abolida por cierto la regla Solve Repite que que significa repite y paga es decir que antes para poder acudir al contencioso había que pagar el monto total de de la deuda para poder acudir al contencioso esto ya la constitución ya lo estableció y dijo no se debe pagar absolutamente nada también el código tributario lo dijo la ley de lo contencioso también lo estableció que ya no hay necesidad de hacer ningún cobro o caución alguna para poder ejercer la jurisdicción porque imagínense que alguien que debiera millones al fisco que se recuerdan ustedes que anteriormente quien era el recaudador era el ministerio de finanzas públicas pues lógicamente tenía que ir a pagar y miren hubo errores de errores en las demandas y por una cosita se traían abajo los contencioso por ejemplo el particular en ese tiempo iba a pagar su deuda al fisco sus multas porque había que pagarlo todo y se iba a plantear su contencioso y resulta que el contencioso era declarado sin lugar ¿por qué? por una simple razón que en el reverso del recibo debía decir pago bajo protesta porque así lo establecía la ley y hubo muchos muchos contenciosos que lo declararon sin lugar entonces el tribunal contencioso administrativo en Guatemala además de ser de justicia retenida es un procedimiento muy especial ¿por qué? porque previo a plantear el contencioso es necesario plantear los recursos administrativos en sede administrativa para ir a ser en sede administrativa si esto no es no es presentado el recurso correspondiente se tiene por tácitamente aceptada la resolución esto si hay que ser claros el recurso es uno o es revogatoria o es reposición los recursos en Guatemala están por todos lados el instituto guatemalteco de seguridad social tiene sus propios recursos el banco de Guatemala tiene sus recursos el el como se llama el instituto quien más la SAP las municipalidades ya los incorporar ya en el código municipal actual ya se establece que los recursos que se plantean dentro de las municipalidades va a ser el recurso revocatorio y reposición establecidos en la ley de lo contencioso ahí no hay ningún problema la misma ley de lo contencioso administrativo marca esa fase aquí si hay que hacer hay que aclarar algo que en el derecho procesal administrativo guatemalteco no hablamos de instancias porque no hay instancias lo que hay en el derecho procesal administrativo guatemalteco son vías la vía administrativa y la vía judicial y hay otra cosa que es muy importante saber que es de única instancia el contencioso administrativo es un proceso de única instancia porque va a ser un proceso de única instancia porque como tiene la misma categoría la misma estructura de la sala de la corte de apelaciones dividido en salas y de la misma categoría no podemos plantear la apelación es decir que podemos plantear cualquier clase de recursos revocatoria reposición dentro del proceso revocatoria reposición recurso una apelación por ahí hay unos recursos sin nombres por ejemplo en el Ix pero estos resueltos en sede administrativa eso se llama la vía administrativa y para acudir a la vía judicial que yo nunca he estado de acuerdo en eso tenemos la obligación de plantear los recursos administrativos porque si no no procede el contencioso ya nosotros en el foro iberoamericano de derecho administrativo lo hemos planteado es decir porque el particular va a tener la obligación de agotar la vía administrativa mire tal vez un recurso revocatoria tal vez tiene posibilidades de ser declarado con lugar y que se se revoque la resolución pero una resolución por ejemplo del superior jerárquico del consejo municipal de un ministro de estado es muy difícil que la vayan a variar y lo que nos estamos haciendo con eso es perder tiempo y de repente el particular también sale afectado por eso entonces ahí vamos a encontrar esa vía administrativa los recursos se trataron de unificar en la ley de lo contencioso se recuerdan ustedes del artículo 17 que solo después viene la excepción porque exceptúa en materia tributaria y exceptúa en materia laboral de los recursos administrativos que están planteados dentro de la ley de lo contencioso aquí me voy a detener a contar una anécdota que sucedió con un banco y con el banco de Guatemala la superintendencia de bancos resulta que un banco le imponen una sanción eso fue más o menos como en 1986 87 más o menos y había sido promulgada la ley de lo contencioso nueva entonces como ahí se establecía que los únicos recursos que había que plantear en la vida habían y se lo aclararon sin lugar me dijeron mire ese no es el recurso adecuado nosotros tenemos nuestros propios recursos somos una entidad autónoma y por lo tanto no procede esto se fue llegó hasta conocimiento de la corte de constitucionalidad y cuando la corte resolvió resolvió sin sin establecer la regulación de la ley de lo contencioso solo le indica a la superintendencia de bancos que debe garantizar el derecho de defensa que por lo tanto el recurso debía ser declarado no no por por no ser el recurso adecuado sino que se resuelva el recurso en base a los argumentos presentados por el banco afectado luego encontramos en el Ix siguieron con sus mismos recursos es más me recuerdo que estábamos en el instituto yo era mandatario del instituto y me llamaron para que diera una conferencia en cuanto a materia de recursos administrativos y yo comencé a explicar las razones del por qué no le aplicaba a entidades descentralizadas ni autónomas la ley de lo contencioso y fíjense que nosotros establecimos el por qué porque nadie sabía por qué pero nosotros al estudiar la ley nos damos cuenta que esa ley fue aprobada por una mayoría simple como una ley ordinaria pero si leemos el artículo 134 de la constitución vamos a establecer que para crear suprimir o modificar instituciones descentralizadas de autónomas se requiere el voto de las dos terceras partes del congreso consecuentemente por el artículo 134 de la constitución ni las municipalidades ni el instituto guatemalteco ni el el banco guatemala les aplicaban la ley ¿por qué? porque había sido promulgada con una mayoría simple entonces cada quien agarró sus recursos y siguieron aplicando sus propios recursos igual las municipalidades el instituto guatemalteco el banco guatemala y eso hasta la fecha así está regulado es decir no podemos modificar las las instituciones autónomas y descentralizadas porque porque el artículo 134 si establece que para modificarlas y para crearlas y para suprimirlas se requiere el voto de las dos terceras partes del congreso en el Ix a mí me sucedió algo un poco extraño porque en el reglamento de recaudación del instituto hay una norma que dice que porque cuando el patrono no no pagó sus cuotas pues de acuerdo a la última declaración que hizo de cuotas patronales y de trabajadores se ya no él ya no canceló y no dio su aviso de que ya no iba a operar con trabajadores se le sigue acumulando entonces se le envía una hojita que es un requerimiento de pago y ese requerimiento de pago puede ser impugnado a través de un recurso que no tiene ni nombre en la en reglamento de recaudación antes de la conferencia yo fui a a escarbar un poquito a recaudación y a ver cómo resolvían los recursos y me encuentro que en un caso viene un patrono y le y le dice a la al al encargado mire a través de ese recurso establecido en la ley de lo contencioso porque ahora tiene que aplicarse la ley de lo contencioso impugno esa nota de cargo así se llama esa nota de cargo viene el instituto y le dice mire disculpe pero sin lugar el recurso porque nosotros no no nos aplica la ley de lo contencioso por lo tanto sin lugar está bien porque realmente no les aplicaba por lo que les acabo yo de de explicar a ustedes no era de aplicabilidad pero no habían pasado ni 15 días de por medio cuando viene otra resolución y plantean el recurso establecido en el reglamento de recaudación y le dicen al al patrono sin lugar sus recursos porque hoy día estamos siendo regulados por la ley de lo contencioso en materia de recursos yo agarré las dos resoluciones y para preparar de buena fe mi conferencia y entonces les dije miren hay un principio que creo que el instituto guatemalteco de seguridad social no está cumpliendo y es un principio que sale de una sentencia no de Francia de una sentencia en los Estados Unidos y que es el principio del trato justo y el juego limpio hacia los particulares yo les expuse como es posible que el instituto saque en menos de 15 días dos resoluciones distintas una declarando el recurso sin lugar porque no le aplicaba la ley de lo contencioso y en menos de 15 días saca otra resolución indicando de que eran el recurso no se dio planteado conforme al reglamento sino que conforme a la ley de lo contencioso entonces yo les dije miren eso están violando ese principio y ese principio es de trato justo y juego limpio bueno la secretaria de ese entonces ya hace muchos años de eso imagínense cuando recién estaba promulgada la ley de lo contencioso me dice la secretaria de junta directiva perdón licenciado pero nosotros aquí estamos para defender a la institución yo me sonreí le dije licenciada con todo respeto usted no está aquí para defender a la institución usted está aquí para atender a trabajadores y patronos que son los que le pagan con sus cuotas su salario casi me sacaron ampugones del instituto pero ahí quedó se los dejé dicho se pusieron muy molestos conmigo y bueno casi me sacaron de la conferencia pero dije yo no tenía que decirlo porque miren uno no por quedar bien con un funcionario le va a decir mire usted está haciendo las cosas excelentes lo que decía en principio el licenciado Azurde que nosotros como abogados tenemos que hacer lo que existe en la realidad es lo que hay que hacer ahí a usted se hace lo contrario yo solo le estoy emitiendo una opinión la responsabilidad la lleva usted como funcionario ¿no? bueno eso es en materia de recursos ese a mi criterio a mi parecer es una pérdida de tiempo para el particular porque es muy difícil muy difícil muy relativo que la administración le vaya a usted a revocar una resolución miren yo me he metido en algunos líos para hablar las cosas pero hay algo muy especial de nuestro contencioso administrativo y es que también la administración no obstante ser un mecanismo legal de defendernos y de control de los actos de la administración pública también a la administración pública le sirve me recuerdo que en el colegio de abogados estaba en una conferencia y les decía yo es que el acto que ya fue notificado ya no se puede revocar de oficio y una abogada lamentablemente amiga mía me rebateó y me dijo no ya puede estar notificada pero si el funcionario decide cambiarla la cambia pues esto es un abuso de autoridad le dijo no así lo hemos hecho en el ministerio de comunicaciones creo que total de que para no hacerles larga la historia presentó un gran memorial diciendo de que yo no sabía derecho a procesar administrativo y que que les devolvieran el dinero que habían pagado estaba me recuerdo Estuardo Galvez como director del centro académico del colegio de abogados pero eso si es real es decir una resolución administrativa que ya fue notificada al particular no puede ser revocada el oficio ¿por qué? porque la resolución causó estado y una resolución que causa estado ya solo le corresponde al particular o impugnarla o cumplirla si cumple con la resolución pues la cumplió ya los recursos es 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 bueno no sé si si me escuchan pero se nos fue un poquito la señal se cayó la señal su señal durante unos unos dos minutos nos quedamos frizados pero si estoy ahorita se detuvo su señal nos quedamos sin señal no sé porque no se no se no se no se Gracias. Ah, ahorita se llama. No, estoy aquí. Ah, Ah, la mil disculpas. ¿Se escucha? ¿Ya estamos conectados? Sí, ya se escucha. Ah, perfecto. Bueno, entonces les decía, perdón por la interrupción, pero lo que pasa es que miren, con esto de que cuando llueve se nos, las señales se nos caen. Ustedes saben cómo es internet. Es decir, y viernes que está sobrecargado. Facebook está sobrecargado el Zoom. Bueno, pero es total. Entonces, por eso les decía yo que la vía administrativa es de suma importancia porque si no, no va a haber forma, nos van a declarar sin lugar el contencioso. Es necesario e indispensable que planteemos los recursos administrativos porque si no los planteamos, la resolución no causó no causó Estado. Y al no causar Estado a la resolución, hay que cumplirla definitivamente. Entonces, eso es toda la vía administrativa. Está complicado todavía, pienso yo, porque hay demasiados recursos. Las municipalidades, yo les veo un problema, no sólo a las municipalidades, sino que a las entidades descentralizadas que aplican la ley de lo contencioso. Y es que todos los recursos, y esto le ha sobrecargado mucho a la Procuraduría General, incluyendo a las trescientas cuarenta municipalidades, los recursos van a ser del conocimiento de la, a través de un dictamen de la Procuraduría General de la Nación, sección de consultoría. Y por eso es que se han llenado de mucho trabajo la Procuraduría, porque no tuvieron el cuidado de decir, de ponerle al Código Municipal excepciones. Es decir, bueno, se exceptúan a las municipalidades de enviar el expediente a la Procuraduría General de la Nación. Porque ahí sí me parece a mí, viéndolo desde el punto de vista de la autonomía, una violación a la autonomía municipal. Siento yo que ahí están violando la autonomía del municipio al ser una entidad que prácticamente va a ser dependiente del ejecutivo quien esté resolviendo los recursos administrativos. Luego viene, después de ello, viene la jurisdicción administrativa. Cuando nos interrumpieron, estaba platicando yo con ustedes sobre que la administración también puede plantear el contencioso en un solo caso. Y es cuando la resolución es lesiva para los intereses del Estado. En este caso, pues la misma administración, la ley de lo contencioso nos establece que es el presidente de la República en Consejo de Ministros el que hace esa declaratoria. Sí, pero para el organismo ejecutivo. para el consejo superior universitario, la junta directiva de etcétera, etcétera. esto ya lo aclaró bastante bien la Corte de Constitucionalidad, ya hay jurisprudencia en ese sentido, de que no necesariamente tiene que ser el presidente, porque la ley así se va que esa declaratoria deberá hacerla el presidente en Consejo de Ministros. Es decir, si no va en Consejo de Ministros y por el presidente de la República, cuando son entidades centralizadas, pues lógicamente no se va a poder, no es un simple acuerdo, tiene que ser un acuerdo en Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, recuerden ustedes que está integrado por el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Con esto hay que tener mucho cuidado en el organismo ejecutivo, porque la integración del Consejo de Ministros sí nos lo tiene bien claro la Constitución al establecer que es el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Y aquí vamos a ver nosotros que los ministros de Estado pueden representarlos el primer viceministro o el más antiguo. Entonces ahí cumplimos, no hay ningún problema. Está de viaje el ministro o está por enfermedad incapacitado temporalmente, pues va a ser el viceministro quien quien lo suple y si va a poder asistir al Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque el viceministro prácticamente se convierte en ministro de Estado desde el momento que toma posición del cargo. Pero en el caso del vicepresidente, bueno, el presidente tiene quien lo sustituya, que es el vicepresidente. Pero cuando hay ausencia del vicepresidente o hay ausencia del vicepresidente, no puede haber consejo de ministros. ¿Por qué? Porque no está integrado el órgano. Ya hay unos casos por ahí bien delicados donde no estuvo el vicepresidente y eso sí da problemas. ¿Por qué? Porque el acuerdo en consejo de ministros no está legalmente constituido. Si falta o un ministro que falte o falta el vicepresidente, ya no puede haber consejo de ministros. Entonces, les decía y yo lo reitero, una resolución administrativa que resuelve un recurso administrativo o una resolución administrativa que no es impugnada, causa Estado y ya de oficio no se puede revocar esa resolución. Eso sí, las resoluciones y lo marca la ley de lo contencioso sí puede ser revocada de oficio siempre que no estén consentidas por el interesado. ¿Y dónde se da el consentimiento de la resolución cuando me la notifica o la impugno o cumplo con la resolución? Entonces, ahí la resolución ya está consentida. Le impugno la resolución la resolución todavía tiene un largo camino. Ahora, si la cumplo ya no la pueden revocar. Entonces, se pueden revocar de oficio siempre y cuando no estén consentidas, es decir, que no estén notificadas debidamente al particular porque de lo contrario la resolución que revoca de oficio una resolución consentida, ya eso ya no es una resolución administrativa, ya sería un abuso de autoridad. Y luego de todo ello, entonces, ya viene el contencioso administrativo como una jurisdicción especial. Miren, donde se están viendo problemas que ha tenido que intervenir la corte porque yo soy del criterio. y tal vez por eso no me quisieron mucho en la corte de constitucionalidad porque apenas trabajé seis meses porque les decía la corte no puede destituir ministros, la corte no puede revocar sentencias de la corte suprema de justicia porque entonces la corte suprema de justicia cada vez es menos suprema. Yo creo que la corte de constitucionalidad debe respetar las decisiones que toma la corte suprema de justicia en casación. Lo que ya la corte de constitucionalidad ha revocado sentencias de casación y eso yo creo a mi criterio no es muy conveniente salvo que la sentencia haya infringido a una norma o viole la constitución. Este es el caso del tribunal porque fíjense que el caso es que en el ministerio de no, en el ministerio de Energí Minas ahorita me acuerdo en el ministerio de Energí Minas se plantearon unos contencios por unas multas pero los casos venían por una sencilla razón porque el tribunal de lo contencioso administrativo no diligenció una prueba que era una prueba de expertos en particular en su demanda estableció en los medios de prueba que una de sus pruebas iba a ser precisamente un dictamen de expertos luego cuando se propone la prueba y se aprueba el proceso ahí ya se ofrece como se se presentan los medios de prueba pero en estos que eran cuatro casos iguales que habían en la corte constitucional que yo revisé en primer lugar hubo discernimiento de los cargos no sólo del experto de parte del particular por parte del ministerio de Energí Minas y un tercero en discordia por parte del tribunal contencioso administrativo y las partes esperando cuando sintieron ya estaba la notificación de la sentencia porque este proceso termina con la sentencia no es una simple resolución es una sentencia porque es un verdadero proceso porque la naturaleza jurídica del contencioso es que es un verdadero proceso en Francia pues será procedimiento y resolución pero aquí es proceso y sentencia entonces plantearon primero la casación porque lo único que procede contra la sentencia del tribunal de lo contencioso es casación así lo establece el último párrafo del artículo 221 de la constitución y entonces acuden mediante amparo ante la corte suprema de justicia se les declara sin lugar apelan la la resolución de la de la corte suprema y va a caer a la corte de constitucionalidad entonces la corte lo que hace lo que hizo fue decir bueno si es bien cierto que por culpa del tribunal no se diligenció la prueba consecuentemente esa prueba debió haberse diligenciado no obstante haberse cosa más de haber cumplido con los 30 días de prueba por lo tanto la corte de constitucionalidad declara inválida la sentencia y ordena al tribunal de lo convencioso administrativo que vaya a diligenciar la prueba correspondiente es decir porque recuerden dice ustedes que fundamentalmente dentro del derecho procesal procesal y general y procesal administrativo el juez es un contralor como decía el maestro Jesús González Pérez que el juez asiste dentro del proceso callado escuchando a las partes observando la prueba y por último toma la decisión y dicta su sentencia pero esta sentencia del tribunal de lo convencioso no es procedente la apelación ¿por qué? en primer lugar porque es un tribunal de única instancia y segundo porque no tiene arriba jerárquicamente como tienen los tribunales de primera instancia una sala correspondiente sino que el tribunal de lo convencioso administrativo tiene la misma categoría que la corte de apelaciones en consecuencia caben cualquier recurso que ustedes se les ocurra dentro de un proceso hasta la nulidad inclusive pero nunca la apelación de una vez hay que ir a la casación entonces la prueba es importante dentro del proceso yo me recuerdo que a son de broma les decía a mis alumnos que me dieran en 10 segundos todo el procedimiento de lo contencioso a la lic me decía no si quieres se lo digo yo presentación de la demanda ver si está ajustada a derecho se pide el expediente se vuelve a revisar si está ajustada a derecho junto con el expediente prueba vista y sentencia se acabó el proceso y es tan sencillo que a veces en los mismos tribunales dicen no es que aquí dicen que son 30 días y como ya se nos fue entonces ya no voy a diligenciar la prueba y hay muchas pruebas que el tribunal por negligencia no ha diligenciado especialmente la prueba de la prueba de expertos que la va dejando la va dejando se la va a los 30 días no obstante haber discernido cargos etcétera etcétera pero no la diligenció entonces no la toma en cuenta y una vez dicta su sentencia y la corte ya yo solo en los 6 meses que estuve vi 5 casos en el que la corte de constitucionalidad está regresando a la prueba al tribunal del contencioso y con toda la razón y con toda la razón yo les dije si tienen razón así debe resolverse y aprobado el proyecto y se fue la resolución de la de la corte de constitucionalidad ordenándole al tribunal de lo contencioso imagínense todo el tiempo que se perdió porque primero viene la el amparo en contra de la sentencia de casación luego como nos declararon sin lugar esa casación nos vamos a la apelación al amparo en contra de esa y en contra de esa resolución de de amparo nos vamos a la apelación solo ahí se perdió un año en cada uno de los casos ya habiendo sentencia ya habiendo casación regresan al tribunal del contencioso administrativo a que dicte la sentencia que primero diligencie la prueba de expertos y que posteriormente dicte su sentencia entonces ahí si veo yo bien que cuando esas cosas pasan si la corte de constitucionalidad debe de entender pero para concluir con con la plática para no aburrirlos porque ya sé que ya es un poco tarde no sé ya me pasé un montón otra vez pero comenzamos tarde hay otras jurisdicciones administrativas no es solo el contencioso hay un un juicio que le sirve a la administración para ejecutar sus deudores y se trata del económico coactivo el juicio económico coactivo es un juicio ejecutivo ejecutivo común tal y como lo establece el procesal civil solo lo único es que es emprendido por la administración pública en contra de un particular esa esa es una jurisdicción especial también que tiene la administración que es una de sus herramientas que tiene la administración para cobrar sus deudos sus deudas es decir todos aquellos deudores que le deben a la administración por cuestiones de multas etcétera etcétera va a caer al juicio económico coactivo pero también hay otra que ese es para funcionarios públicos que es el juicio de cuentas cuando un funcionario público violó la ley de contrataciones del estado y su reglamento y no observó los procedimientos establecidos en la misma ley pues ahí vienen multas y vienen reparos y cuando ya está firme la resolución solo lo único que tiene que hacer el órgano administrativo es certificar y plantear el económico coactivo en contra del funcionario público es el juicio de cuentas y muchos funcionarios por muy buena intención que hayan tenido a la hora de violar alguna norma por eso hay que tener cuidado a la ley de contrataciones ahí vienen las multas y si no paga las multas ahí viene y recuerden ustedes de que todo proceso de ejecución viene con arraigo con embargo etcétera etcétera como fuera un juicio ejecutivo común y por último tenemos el control que ejerce los tribunales a través del amparo especialmente el amparo por silencio administrativo no obstante en la ley de lo contencioso se establece si que el recurso administrativo revocatorio reposición no son resueltos dentro de 30 días que se establece se puede acudir directamente al contencioso pero también el particular si así lo considera porque es una resolución que consideran que va a ser revocada puede plantear el amparo pero este amparo ojo mucho cuidado con este amparo porque este amparo si tiene plazo este amparo si tiene plazo y el plazo comienza a correr a partir del día en que debió haber resuelto el órgano administrativo y no resolvió porque ahí solo vamos a poder plantear no en el caso que yo expliqué ayer que era de la violación constitucional constante en el caso del derecho a petición en ese caso si la corte por violación constitucional pero en este caso le está diciendo mire si en 30 días no lo resuelven vaya a ser contencioso de una vez se va al contencioso pero como es un derecho de petición también en 30 días no resolvió ahí sí tenemos los 30 días y recuerden que todos los días y horas son hábiles para efectos de la ley de amparo 30 días corridos para poder plantear un amparo por silencio administrativo y obligar al órgano que resuelva el recurso o si no pues esperamos indefinidamente ahí yo conozco casos que han esperado indefinidamente que pasan los años y no se resuelven los recursos pero en ese caso si ya no se puede plantear absolutamente nada en contra de la administración porque tuvo la oportunidad de plantear el amparo no lo planteó tuvo la oportunidad de irse al contencioso y no se fue al contencioso ahí solo le quedaría irse al contencioso nada más así de simple entonces esas son ya vieron ustedes que el derecho procesal no es solo la jurisdicción contencioso administrativa hay otras jurisdicciones que le sirven a la administración y que le sirven al estado para cobrar sus adeudos y el amparo es muy importante también porque cuando hay una violación hay un abuso un exceso de autoridad para eso está el amparo ahí sí que hay recurso ni que nada ahí nos vamos de una vez al amparo ¿por qué? porque hay una violación a una norma ese es mi criterio y también tenemos la inconstitucionalidad cuando haya algún acto algún acuerdo ministerial un acuerdo en consejo de ministros un acuerdo del presidente en que pueda violar la constitución ahí sí nos vamos a la inconstitucionalidad de algunos ya se han planteado un montón de inconstitucionalidades porque a veces se abusa de la reglamentación los órganos administrativos tienen una una costumbre pero bien fea de que quieren no complementar las leyes sino que regular dar más competencia en los reglamentos y esto no se vale esto no se puede dentro de la legislación porque por ahí está la competencia la competencia es de la ley y el reglamento lo único que tiene que marcar son procedimientos administrativos bueno ya me pasé mucho disculpen ustedes no sé si los aburrí pero les agradezco mucho su atención yo creo que todavía podemos tener tiempecito para preguntas si es que hay preguntas y entonces muchas gracias por su atención les agradezco mucho espero que les sirva especialmente a los que están recibiendo derecho procesal administrativo muchas gracias licenciado Azulia Celeste muchas gracias por la presentación y quedo a su disposición gracias maestro si hay muchas preguntas y muchos comentarios de los compañeros que están colocándolos en el chat la mayoría de ellos lo felicitan los saludan sus ex alumnos alumnos quienes no lo conocían etcétera y también hay muchas preguntas y también solicitudes de que no quieren dejarlo que se vaya y que quieren seguirlo escuchando pero pues veremos cómo está todo el tema de su agenda sabemos que usted siempre ha querido colaborar y quiere seguir apoyándonos y colaborándonos será un privilegio volverlo a ver en la facultad en su calidad de docente en algún proceso de formación de alguna de las unidades en donde podamos recuperar y obtener mucho del conocimiento y los valores que usted nos ha impulsado por favor Celeste entonces creo que tenemos bastantes consultas entonces pasemos adelante lo primero que quisiera decir es que quisiera disculparme con ustedes pero especialmente con el doctor Calderón por los problemas técnicos que tuvimos yo sé que son cuestiones de clima y realmente es también por la época y sé que afectó la calidad de la transmisión sin embargo aprender de usted doctor es siempre un orgullo y es usted un profesional digno de ser escuchado voy a comenzar con las partes con la parte de las preguntas tengo una parte de doctor Sandoval que nos que nos dice tiene efectos suspensivos el planteamiento de un recurso de revocatoria sí sí porque si se está por ejemplo es una multa esa multa no se puede pagar es decir si se paga se está cumpliendo con la resolución y ahora recuerden si ustedes por ejemplo en el caso de multas en caso de adeudos al fisco ya no está vigente la regla ya está abolida por lo tanto su recurso su contención su casación y hasta en casación vemos si le vamos a pagar a la administración o no o si cumplimos con la resolución o no ok está bien otra pregunta que tenemos aquí es ¿qué piensa usted de la intervención de la Procuraduría General de la Nación en el proceso administrativo propiamente? es parte recuerden que la Procuraduría General es la que representa al Estado entonces en todos los procesos y no solo en el contencioso por ejemplo en el proceso que yo le llamo administrativo laboral en este de la Procuraduría es parte ¿por qué? porque es la defensora del Estado entonces por eso es que se le da participación inclusive yo me recuerdo haber tenido unos juicios y haber un poquito de brecha en cuanto al 029 al reglón 029 no he perdido ni uno y he planteado muchos y fuimos de los pioneros por ahí planteando que hay una relación de dependencia entre la administración y el 029 porque lo que hizo Álvaro Orzú porque eso fue Álvaro Orzú se inventó la 029 para contratar a la técnica en servicio de café a la técnica de servicio de limpieza al técnico de no sé qué al técnico por la 029 pero ¿por qué hacían esto? por bañosos ¿por qué? ¿por qué? primero había una relación de dependencia patrono trabajador segundo no se les estaba pagando como debiera ser ni su aguinaldo ni su 1-14 es más ni tenían vacaciones entonces a mi criterio fue que había que demandar y afortunadamente la corte de constitucionalidad sentó jurisprudencia en el sentido de que cuando se pruebe que un 029 ha sido contratado y tiene horario y tiene relación de dependencia se les debe pagar todo lo que se le dé bonos 14 aguinaldos vacaciones bonificaciones todos se les tiene que pagar ahorita acabo de ganar el último por cierto muy contento porque fue contra el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda y acaba de acabo de ganar el caso ya por fin le pagaron al trabajador entonces la procuraduría es lógicamente la defensora quien asistió por ejemplo a la audiencia que yo le llamo administrativo laboral por ejemplo los los casos fíjense ustedes penales yo les llamo que han estado contra funcionarios públicos penal administrativo porque esos casos son administrativos y yo les he aconsejado a algunos abogados decirles miren estudien más el derecho administrativo esos casos son penales pero hay que defenderlos con el derecho administrativo no con el derecho penal estudien el derecho administrativo y así defiendan a sus clientes pero bueno nos defienden que sí que no hay delito que si hubo delito o no hay que observar cuáles fueron los procedimientos que utilizaron para poder establecer si hay o no responsabilidad penal lo mismo en el laboral ahí va la procuraduría general de la nación como la defensora del estado a defender los intereses del estado ahí sí que no hay para dónde es parte dentro del proceso muchísimas gracias tenemos una pregunta y no era corado que nos dice bueno nos pregunta si se puede enmendar el procedimiento en los recursos administrativos pero cuándo dónde es decir enmendar un procedimiento ya sea petición de parte o no en qué momento y cuáles serían las fórmulas yo siento que no yo siento que nos vamos a la resolución porque ya tienen predeterminado su procedimiento es decir incluyendo la procuraduría general de la nación su dictamen el dictamen técnico y resolución es decir yo no veo que haya una enmienda por ahí que pueda proceder una enmienda aunque la enmienda es sólo para el proceso no es para el procedimiento yo creo que no no cabe la enmienda inclusive dentro del procedimiento común salvo que haya un error pero tampoco tal vez ahí sí o algún error en cálculo pero siempre cuando no haya sido notificado el particular porque si ya fue notificado o se va al recurso administrativo o cumple no hay chance de poder enmendar la resolución administrativa y el procedimiento ok gracias la siguiente pregunta es de Juan José Ponce le dice que muchísimas gracias que excelente conferencia y nos hace la siguiente pregunta ¿cuál es la diferencia entre silencio administrativo entre el derecho de petición y como recurso? ah bueno lo que estaba explicando hace algún ratito en el recurso ¿cuál va a ser la 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 consecuencia? miremos tres situaciones vamos a ver primero en el recurso si en el recurso se dio el silencio administrativo ahí ya les explicaba yo a ustedes que o nos vamos al contencioso o dentro del plazo de los 30 días siguientes a partir porque recuérdense que eso se me olvidó comentarles es que el plazo en materia de amparo es del día de la notificación o de del conocimiento que tiene el particular del hecho que le perjudica en este caso si les explicaba yo que había que plantear el amparo pero siempre dentro de los 30 días que establece la misma ley de amparo ¿por qué? porque nosotros vamos a reconocer ahí dentro de ese procedimiento vamos a reconocer que fíjese señores magistrados por ejemplo si fuera la corte de constitucionalidad que el presidente no me resolvió bueno ahí no se dan los recursos pero la corte o la corte de apelaciones señor ministro no me resolvió la resolución y a mí me interesa que me resuelva la resolución al recurso porque ahí si tienen chance o se va al amparo o se va al contencioso ahora en el silencio administrativo aplicando el artículo 28 de la constitución es otra cosa porque ahí sí ya hay suficiente jurisprudencia en esta materia en cuanto a que hay el silencio administrativo hay una violación constitucional constante al artículo 28 de la constitución pero ese silencio administrativo no lo vamos a plantear como silencio administrativo resuelve esa resolución ya cayó en mora pero si pasan los 30 días hábiles y ustedes no plantearon el amparo en contra de funcionarios públicos podría aliviar la mora judicial que tenemos en nuestras cortes penales al final es un estira y encoge el recurso pero si si el particular tuviera la razón miren en el ministerio de ambiente y recursos naturales café raté cuando ustedes resuelven un recurso o cuando dictan una resolución ¿por qué no ponerle abajo una nota de la resolución si usted no está de acuerdo con esta resolución puede plantear su recurso de revocatoria o si fue el ministro de recursos de reposición y si es una resolución al recurso de revocatoria al recurso de reposición ¿por qué no ponerle mire no obstante su resolución es desfavorable puede acudir al tribunal de lo contencioso administrativo en base a la ley de lo contencioso mi sorpresa fue que como a los dos tres años me llevaron una resolución que había que impugnar y hasta abajo estaba la nota si usted no sea de acuerdo con esta resolución puede plantear su recurso de revocatoria porque ahora contó una dirección general del ministerio de ambiente miren que feliz me puse porque eso es jugar limpio y el trato justo con el particular el funcionario está de paso porque yo como soy el funcionario me voy a llenar de orgullo de decir no porque ya dicté resolución si me equivoqué eso liberaría mucho el el volumen de trabajo de el tribunal de lo contencioso y su sala porque se estarían resolviendo en sede administrativa pero aquí sucede lo contrario aquí impugnarle a un funcionario es ocasionarle molestias y eso es lo que a mí me enoja del funcionario porque digo que si no es de él el órgano administrativo es del estado que pertenece a todos entonces ¿por qué no tratarlo justamente si me equivoqué en una resolución hasta en el mismo recurso se puede poner una disculpa y decir mire disculpame me equivoqué por lo tanto revoco esa resolución y saco una nueva a través del recurso pero aquí en Guatemala no se puede pero si en otros países pasa y le estoy diciendo países latinoamericanos Argentina por ejemplo ya han revocado resoluciones ya han pedido disculpas al particular y sin lugar con lugar el recurso en sede administrativa y la última pregunta de la noche es Demolvi García que nos dice ¿por qué en Guatemala no se han unificado los plazos de manera de que todos sean iguales para que sean más fácil para el particular y también para el auxiliente aplicarlos? Mire yo siempre lo he dicho los plazos de los recursos es más deberían haber solo tres recursos porque una apelación una revocatoria y una reposición porque órganos que tienen varios niveles de decisión le pongo el ejemplo de la municipalidad de Guatemala hay directores que deciden está el alcalde y está el consejo y deberían ir en el orden apelación contra un funcionario director y resuelve el alcalde si la resolución es del alcalde revocatoria y resuelve el consejo pero este código se me olvidó mencionarles en la conferencia que estableció que todos los recursos los resuelve el consejo es decir si hay un recurso en contra de un director general va a la revocatoria y la conoce no el alcalde que es el superior jerárquico la resuelve el consejo porque así quedó dentro de las facultades del consejo municipal cierto se trató de hacer se trató de hacer con esta ley de lo contencioso con el 17 que decía que sólo los recursos de recuatoria y reposición establecidos en la ley de lo contencioso serán para la administración centralizada descentralizada y autónoma pero el problema es que no se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta que la ley de lo contencioso para que pudiera aplicarle a las entidades centralizadas y descentralizadas y autónomas debía ser aprobada con una mayoría calificada ese fue el problema porque si se hizo la ley de lo contencioso yo tuve algo que ver dentro de la ley de lo contencioso siempre lo dije y así lo establecimos y opinamos en la facultad que estaba bien sólo los recursos pero también se nos olvidó nosotros decirles mire ahí les recordamos que es el artículo 134 pero como se supone que ellos saben su trabajo los diputados entonces aprobaron la ley pero el problema es que no le dieron la categoría de una ley especial con mayoría especial que son las dos terceras partes del congreso entonces cada quien agarró por su lado las municipalidades siguieron aplicando hasta que no vino el nuevo código municipal que ya les dijo miren los recursos serán los mismos establecidos en la ley de lo contencioso pero no hizo la excepción también del dictamen de la procuraduría y ahí fastidiaron a la procuraduría porque la procuraduría tiene que emitir el dictamen en todos los recursos de las 340 municipalidades y ese sí fue un problema realmente de volumen de mucho trabajo y de retraso para las municipalidades ¿verdad? Muchísimas gracias licenciado Azur quisiera darnos unas palabras ahorita Bueno yo yo me veo muy complicado en el asunto dos cuestiones antes de de pasar a una petición general que nos están planteando es muy interesante la parte yo creo que eventualmente tendríamos que entrar a hacer un análisis en el futuro sobre las responsabilidades penales de los funcionarios también por el incumplimiento de deberes ¿verdad? porque acertadamente doctor usted planteaba que en ciertos procesos tenemos que hacer una mezcla del derecho penal y el derecho administrativo eventualmente también podría surgir la responsabilidad penal de ciertos funcionarios por no cumplir adecuadamente a la ley o por abusar de las facultades que la ley le da como por ejemplo el caso del nombramiento ilegal que está tipificado como delito o como pasa con la ley de contrataciones donde las juntas de cotización o licitación que algo tienen de razón para no verse involucrados en procesos penales posteriores o con la contraloría de cuentas rechazan eventos porque les falta por una letra porque hay un guión que estaba mal puesto tal vez por la tilde ya no lo hacen pero si se rechazan eventos que eran eventos que a veces traían seis meses o un año de trámite y la junta de licitación o la junta de cotización como les da miedo los procesos penales que se han dado entonces lo que hacen es escarbar el expediente y le encuentran y había un guión mal puesto o una fotocopia mal tomada o inclusive errores que no son propios del administrado sino que son del notario que legalizó documentos el notario no puso un timbre el notario no puso ante mí el notario no puso una cuestión y rechazan todo el proceso entonces hay mucho que dialogar sobre esto usted mencionó un tema muy importante que es un dolor de cabeza en la administración pública el caso de los 029 los renglones temporales que no es solo el 029 sino que tenemos al grupo subgrupo 18 verdad todo lo que viene del subgrupo 18 también el 022 también el 021 que es un dolor de cabeza y que acertadamente como usted lo dice Álvaro Arzú fue el de la idea magistral pero yo creería que su parte de su estrategia fue desarticular a los sindicatos y una forma de desarticular a los sindicatos era sacando a los trabajadores permanentes 011 que eran los que se podían sindicalizar y entonces se aperturó los contratos temporales que no se podían sindicalizar y eso esa fue su considero yo pues que esa fue su estrategia para desarticular a los sindicatos y creo que efectivamente les causó una gran lesión verdad pero en el camino dañaron al estado porque ahora el estado está en un serio problema con los renglones temporales de trabajadores que como usted lo dice acertadamente aunque le aclaro no todos los abogados ganan esos procesos usted seguramente le pasa y por su experiencia y su conocimiento pero en muchos casos donde hay abogados que cometen errores y no logran ganar ese tipo de procesos por el mismo desconocimiento